Sí, la recomendación del Ministerio de Salud es tratar por todos los medios de evitar el sedentarismo, y bueno, había mucha gente que ya estaba en actividad, muchos adultos mayores que están en actividad, y bueno, interrumpir ese flujo de actividad es complicado, sabemos el reporte de salud, que significa en salud y en prevención de enfermedades, desde la dirección de deporte estuvimos promoviendo la salud a través de la práctica de adultos mayores, se recomienda un mínimo de 30 minutos de actividad diaria, y para los adolescentes y los niños una hora de actividad diaria, por lo tanto, porque hoy la salud pasa por ese lado, pasa por quedarnos en casa y prevenir el contagio. Entonces, hacerlo dentro de las medidas de lo posible, y hacer actividades básicamente cuidadas, ¿no? Tener todas las medidas de higiene y de comportamiento dentro de la casa tiene que ser extremado, en seguridad, porque no vamos a provocar una caída y algo que complice y tengamos propietarios para alguien por hacer actividad física, ¿no? Entonces, bueno, evaluar riesgo o beneficio siempre. Pero bueno, por eso es que está muy bueno que sea desde la visión con un profe, que pueda dar, lo que vamos a hacer es actividades globales, ¿no? Donde todos la puedan hacer, todos puedan llegar a hacerla y, bueno, no tengan demasiada complejidad. Entonces, la idea es, la recomendación del Ministerio de Salud es que cada 30 minutos de sedentarismo, digamos, hasta 3 minutos de actividad física. ¿A qué se refiere? La actividad física es, me levanto del televisor, camino, si tengo escaleras es ideal, subo a la escalera, bajo, voy, me preparo el mate, me traslado de un lugar a otro, voy y ordeno algo, muevo un poco los brazos, o sea, digamos, las actividades mínimas requeridas en la visualidad, ¿no? De una casa. No excederse con actividad física, o sea, los que no hicieron nunca, no pretenden hacer 30 minutos de actividad física, o de una intensidad que no la puedan soportar. Entonces, es ir gradualmente, incorporando grupos musculares grandes, ¿no? Piernas, brazos, movimientos, en general, que hagan que él me mantenga activo, ¿sí? Porque esto de ir de la computadora sentada, a la televisión sentada, a acostarnos a la fiesta y a volver a la noche, es como que es mucho sedentarismo. Entonces, vamos a acompañarlos con actividades físicas cuidadas, donde va a haber recomendaciones sobre cómo realizar las actividades, ¿sí? Y, por supuesto, acordarse que siempre el límite lo pone el cuerpo, ¿no? O sea, no excedernos de la capacidad de nuestro cuerpo porque tenemos que hacer actividades físicas, ¿no? También hay otras actividades que para los adultos mayores son muy interesantes, muy importantes para liberar el estrés, escribir, puede ser, este, muchos hablan con los nietos, manejan, la tecnología, muchos la están manejando, ¿no? Muchísima gente está manejando la tecnología, los hijos les han enseñado, a veces mejor que yo porque yo soy un desastre, pero, este, bueno, se maneja muy bien con la tecnología, los invito a irse a quedarse en casa, por favor, más que nunca ahora, que no tenemos un caso confirmado, en la tarde de su vida, así que, bueno, a cuidarse, a los jóvenes les pido, por favor, cuiden a sus mayores, cuiden, acerquen de la bolsita del supermercado, este, y bueno, cuidémoslo, necesitamos estar todos afuera y encontrarnos todos cuando salgamos de esto. Así que, bueno, que vamos a... Totalmente, totalmente, realmente, bueno, ahora quien me va a contar un poco sobre las actividades para niños, ¿no? Porque también es un tema, digo, en qué horario y, seguramente, qué actividades se realizan para los chicos. ¿Quién se va a ocupar de eso? Sí, sí. Bueno, dentro de BICEF tenemos actividades para todas las franquedas etarias, ¿no es cierto? Hay grupos de profes que van a estar abocados a preparar actividades para los chicos de inicial, otros para chicos de primaria, ¿sí? Otros para adultos y adultos mayores. Por lo general, van a estar trabajando en actividades, ¿sí? Desde su casa y reuniéndose a través de estos medios, tres, cuatro, cinco profesores, grupos de tres, cuatro, cinco profesores, y en eso quiero ser, agradecerles a los profes la buena predisposición, la voluntad que tienen de poder colaborar, de poder trabajar en pos de poder salir de esta situación y de poderla mejorar. Así que, bueno, el agradecimiento para todos ellos. Pero los profes que estaban trabajando, los profes que estaban trabajando en inicial en el CERF, van a estar haciendo actividades, actividades, desafíos, juegos, todo lo que puedan hacer dentro de sus casas y, bueno, mostrándoselas, ¿sí? Y explicándolas a través del canal. En primaria también va a haber diferentes deportes, como el campo, como el gole, diferentes juegos, desafíos, y, bueno, vamos a tratar de, la mayor carga horaria va a estar destinada a adultos mayores o adultos, ¿sí? Que van a estar los profes, la profes de Zumba, la profes de gimnasia adaptada o gimnasia adultos. Así que, bueno, van a tener, como decíamos hoy, entre 30 y 45 minutos de actividad. En el programa, la mayor parte del tiempo va a ser destinada a adultos mayores. Perfecto. Bueno, hola, Héctor Vera me va a contar seguramente qué niñas tienen armadito salir, y qué días van a ser, si se puede decir ya, para los adultos, y qué día, y en qué horario para los niños. Mirá, en principio estamos planteando dos días a la semana, que serían los martes y los jueves, aproximadamente a las 18 horas. Todavía no tenemos bien exactamente el cronograma, cómo lo vamos a estructurar. Lo vamos a tratar de publicar lo antes posible, para que sepan que, bueno, el martes va a haber esto, y el jueves va a haber esto. Pero bueno, la idea es esa, que los martes y los jueves, si ustedes están dispuestos, porque el canal poquito anda, a las 18 horas, que es el horario donde ya estamos todos en casa, nos parece un buen horario para hacer actividad física, bueno, ahí podamos, desde el Cefi, desde la Dirección de Deportes, brindarles esta oferta. También vamos a tener desde la Dire, algo un poquito más específico para esa franja de adolescentes, que pueden llegar a ser jugadores de fútbol, o jugadores de alguna otra actividad, pueden hacer un poquito más de entrenamiento. Vamos a ver dónde lo mechamos, y dónde lo vamos a acomodar. Pero la idea es poder brindar que esto sea una solución en función de la actividad física para todos o para la gran mayoría. Que podamos dar una mano desde el municipio y desde el Cefi, de Educación, y en este caso la Dirección de Deportes, brindarles esta ayuda, para que, bueno, el que tenga ganas, pueda estar sentado ahí mirando y haciendo algo que nos ayude a sobrellevar este momento tan complejo que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Chicos, felicitaciones por el trabajo que me dicen, que esto lo estamos pasando todos, y bueno, es una forma de acompañarnos, de alguna u otra manera. Así que, bueno, los felicito, y bueno, entonces le decimos a la gente que esté atenta, de cualquier forma, lo voy a recordar yo en el momento, antes, en el medio del noticiero voy a recordar los días y en qué horario tienen que estar atentos a la programación para que todos puedan participar de sus actividades físicas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a vos, Eli. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.